clac 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 venga por aquí no ok déjame que use una granada porque aquí vienen unos locos medios locos porque como nunca las uso nunca 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 las uso déjame venir así muy sexy hey aquí eso muy bonito la gran caca mierda bueno fue una mala idea como puedes observar espero que hayas aprendido de esta pésima idea que tuve caite caite dios mío que mala puntería muchachos písalo eso creo que me falta uno verdad creo que me falta uno ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no creo que sí le di ok habían tres aquí sí bueno no ha pasado nada no ha pasado nada siento que por aquí hay una trampa tramposa en la cual no quiero caer no no ay déjame ver la franja ¿dónde está? Sebastiáncito ¡ah! ok estoy mejorando pero de todos modos no puedo cantar victoria ok por acá no hay nada unas miomias cual chavo del ocho inocentemente habla con don Ramón ¿verdad? creo que sí no me acuerdo ¡ah! 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 ok no hay nada por aquí nada por acá vamos a abrir esta puerta muy sexy sí mientras una se abre una se cierra cual vida real el poeta dice ok ¡ay! aquí hay una trampa parece ser que los capítulos más avanzados los recuerdo mejor que los primeros ¿verdad? ¡ay! 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 ajá un loco ¡muchacho písalo! no sé por qué haces tantas idiotezas tú vas y los empujas no písalo ya bonito 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 me gustó me gustó ¿y tú? ¿tú estás vivo o estás muerto? ¿cómo es la cosa? bueno me imagino que estás murido no importa no hay nada por aquí no hay nada por allá ¡ay! siento que hay una trampa por aquí ¡ay! ¡ay! no hay nada aquí ¿no? no ok hay que ver en todos lados no pues acá vengo ¿no? ¿de dónde vengo? ah ok ¿y tú? ¿qué? ¿eres mujer u hombre? creo que es hombre déjame ver sí es hombre ¡ah! ok no entiendo si de todos modos voy a abrir la puerta ¿por qué tengo que presionar A como tarado? ¿por qué nomás el juego no entiende que estoy aquí que voy a avanzar y abre la puerta por mí? a ver por aquí no hay nada por aquí tampoco ok nada por aquí nada por allá no hay nada ¿no? tengo que estar muy seguro ¡muy seguro! si no me como la camisa ¿por qué subes tan lento? nada por aquí bueno hasta aquí nunca lo uso pero de algo me puede servir de algo me puede servir tengo que creer muy fuertemente en mí mismo y en el Digimundo ok agarremos acá pasó el día trabajando ok bonito bonito me gustó ¿verdad? por aquí no ok vamos ahora por acá siento que por aquí hay una trampa tramposa hay hay ¿no? ok siento que si digo hay como que las puedo encontrar con más con un poquito más de tiempo ¿no? hay 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 una calavera con manos hay ok aquí aquí hay una estuatua eso me acuerdo muy bien muy bien vamos a prender acá me falta poco nadie puede verlos jamás son míos son míos mi único camino quien vuelva a abrir esa caja fuerte lo pagará claro esa mujer es mía le cambié la de la letra porque si no queda un poquito extraña ¿no? ok ah nena por aquí ok eso es todo pareciera que sí nena por aquí no ja hay que ver en todos lados ay 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 si ves funciona te lo digo funciona la técnica úsala úsala nomás úsala ajá acá hay una trampa ¿te das cuenta? a mí me vas a hacer caer en tu jueguito sucio ah jueguito loco ok aquí esta cosa cae y me atacan unos locos bueno me atacan de hecho un loco creo así que pum 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 bonito bonito el loco este aparece de este sector de aquí ahí quédate ahí quédate eso sexy me encantó me encantó un plan perfecto un plan perfecto ábrete ajá bonito bonito qué es eso o es una vela derretida cuál chavo del ocho le dice a doña florinda cuando tuvo un sueño y le dice a a don ramón soñé que me estaban siguiendo las momias tenía cara como tu papá creo o así ya no me acuerdo ok está por aquí ah rompamos acá la rompo vamos a romper está recopado por aquí por acá debe de ser una trampa ajá trampa tramposa ok me voy a tirar de aquí no no mentira no hagas eso vamos por acá sí muy sexy apagamos la luz una trampa como puedes ver está aquí approximation lindo muy lindo 22 partes déjame que bonito bonito este de acá no tampoco menos ahí estoy bien ahí estoy bien déjame ver ok ahora vamos a romper la piñata eso bonito bonito me encantó me encantó agarramos la gelatina y ahora voy a pretender que abro esta puerta de aquí y al pretender que la abro esta puerta de acá se va a abrir de la cual muchos locos van a salir y vas a ver lo que pasa ven 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 acá ven acá ven acá eso muy bonito eso me encantó me encantó ven acá eso aquí 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 mierda ven acá ahí quédate eso ahí quédate vamos así saltamos trépate trépate mierda hijo de es como estúpido no ha pasado nada todo es parte de mi plan o es que es una cosa te frustra te juro que te frustra estás aquí lo más lógico es que te trepes ¿me entiendes? o sea estás presionando a no sé por qué te demoras tanto para trepar es como que quieres morirte Sebastián en fin me encanta este juego me encanta agarra el gel agarra el gel no entiendo por qué haces algo tan fácil tan difícil no lo comprendo creo que nunca lo voy a entender muy bien ahora vamos a seguir con esta aventura romántica vamos a abrir acá vamos a explorar ¿qué hay aquí? no me acuerdo vamos a seguir por acá prendamos la luz capaz que hay algo ay 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 no? ok ay ah 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 ajá un plan perfecto un plan perfecto vamos a seguir ah 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 ajá una trampa muy bien todos modos no confío voy lento voy lento otra más otra más esto aquí sí recuerdo no qué bruto qué bestia qué memoria pero ok la desarmo o no la desarmo hay dos hay dos no quiero perder mis mis energías también después de reventar con las botellas si es que quieres hacer eso ay ay ah 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 no ahí veo una ajá si ves están en todos lados me pregunto si la exploto aquí la de acá también explotará y muero vamos a averiguarlo uno dos tres no pasó ju ok y no me dio nada qué desgraciado este juego de miércoles ay ah ok me encantó me encantó un plan perfecto qué es eso agarra pues oh una estatua pero rompe la oh qué bonito qué bonito creo que me emocioné demasiado no importa ahora sí me largo de aquí sí no no hay nada por aquí nada por allá un plan perfecto me encantó me encantó si no fuera por ese Sebastián que no hace las cosas no sé por qué ganas de cachetearlo dejarle la mano marcada en la cara perfecto me encanta me encanta vamos a seguir por acá no ha pasado nada ok vamos a abrir esta puerta insisto insisto si ya estoy aquí y no hay enemigos cerca mío ya no vamos a dejar la puerta el juego ay qué fue eso ay ah que siento aquí hay unos locos ok deja ver qué hago a ver usemos usemos este de aquí por si acaso no los veo ahí hay uno y el otro está acá ¿verdad? podríamos usar pero qué malo dios santo este muchacho es una cosa me encanta ah qué mala puntería ¿dónde están? y el otro no lo veo pero estás ahí ¿por qué te demora? si estoy si presiono ve como idiota pa 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 ¿por qué te demoras tanto en quemarlo? al menos písalo vas con una prosa agarremos aquí bonito bonito me encantó lo que yo quería hacer y tal vez si pude haberlo hecho era venir acá venir acá jalar aquí y pa bueno ya no lo hizo no importa ¿te podré matar? no sí sigilosamente no no se puede ven acá idiota ven acá déjame que demuestre a la audiencia mi plan fallido ven 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 acá y hay de que ales esa palanca porque tú se supone que no puedes hacer nada estás medio loco eso ven acá bonito bonito caite me encantó me encantó ganas de repetir todo esto de aquí ya no importa subamos acá sexy uy acá acá sigue lindo divino divino pudo haber muerto ahí en esa en esa parte que pasó con el con los monstruitos ¿no? pero no pasó ha sido un buen día nada por aquí vamos a bajar acá cuando haga esto aquí en inglés trataré de hacerlo un poquito mejor he tenido muy mala suerte me tiro no veo por qué no pero tírate pues saltemos aquí agarremos acá no se me queda nada entonces esto es lo que voy a hacer la próxima vez vengo aquí salto vengo para acá trepa te das cuenta bueno activo acá el tipo sigue ahí ¿no? esto supongo que tiene que bajar rápidamente y cuando subo y cuando esté abajo bueno pues me trepo a la plataforma debería de poder hacerlo agarremos el ¿cómo se llama? listografía bonito me encantó me encantó ah punto de control vamos a grabar porque nunca está de más pero si estoy en punto de control tendré que grabar de nuevo no creo abramos aquí entonces solo queda una solo queda una no, no si hace falta grabar porque si no grabas y algo pasa con el juego tienes que empezar todo desde el principio ya me ha pasado eso muchas veces antes que no grabo porque sale un punto de control o un checkpoint ¿se le ha olvidado algo? si tu número de teléfono no tiene buenas cállate 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 niña me retiro antes que eso vamos a usar mis llaves vamos a jugar el juego de la ruleta rusa porque ya me toca una batalla muy 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 complicada quiero gel ¡ay! ¡ay! ¡funcionó! ok ¡quiero gel ¡ay! ¡ay! ¡wow! ok quiero gel ok no importa no importa vamos aquí abajo aquí aquí quiero gel ¡ay! 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 ¡qué barbaridad! ok ¡wow! bueno me encanta me encanta abramos aquí lentamente la puerta porque si es Sebastián ahora tengo 32.600 pesetas la sprinteada si quisiera mejorarla es muy importante pero para esta batalla la cadencia del tiro también es muy importante bueno para disparar un poquito más rápido ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? 5.000 5.000 y acá vamos nomás a hacer esta de acá qué mala suerte bueno deja ver qué más puedo hacer multiplicador de daño tiempo de recarga capacidad este de aquí muy convencido ya no estoy es por este de aquí este sí es importante sí pero este de acá no es la gran cosa ok bueno ya que ya que no queda de otro vamos a seguir me largo niña me retiro cuál Pokémon se retira ok ok ay ahora esta parte que viene aquí es media especial no es ni fu ni fa ni fu ni fa tengo que correr prácticamente esas cosas en el piso son como minas si las tocas pues te atrapan ¿no? ay yo sé lo que va a pasar de todos modos grito ay no sé por qué ok voy a ir así ya voy a hacer así voy a correr aquí así así ay mierda ay ah ah corre maldito corre vas como una es una cosa increíble este muchacho es tan me encanta me encanta me encanta es un personaje muy muy chévere ¿leslie estás a salvo? ¿dónde está? ¿qué? 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 ¿también está aquí? ¿qué? ¿qué? ¿se encuentra bien? ¿está bien? bien apártate voy a abrirla mijito no hables con leslie no hables con leslie ya date cuenta que el tipo no quiere hablar contigo no sé ni para aquí ¿caya aquí nada? no ¡calla! muchacho ¿hasta cuándo? ayúdame en algo ok no espera esta pelea sinceramente no me gusta ah no me gusta es media complicada no entiendo que o sea es un laberinto bueno y en sí es un laberinto no te miento es un gran laberinto y por si fuera poco tengo tengo muy pocas balas o sea esto es una caca esto es una caca ¿a quién lo puedo ganar? tengo pocas balas ay bueno y aquí ¿cómo le hago? no tengo balas tendré que repetir no creo ay 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 no esto ya no es chiste no tengo balas no tengo balas déjame que ay no ¿qué haces? no tengo balas aquí estoy mal ay 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 ah sin munición aquí estoy muy mal espera te dejas cagar el gel porque agarra el gel ¿qué es esto? uy agarra agarra vas lento no sé por qué es tan lento muchacho ok aquí vamos por acá no acá no es la gran caca acá no es aquí está si ves esta es la confusión para mí qué mal qué mal amigo deja que regrese por acá activar aquí así ay qué hago la gran mierda acá muévete 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 apúrate muchacho eres un detective ay ay listo un plan perfecto me encantó corre 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 hermoso esto fue hermoso listo punto de control no hay nada por aquí deja que suba las escaleras chúpate esa ve bueno gané gané con un pelo de rana calva porque no tenía balas tuve mucha suerte la verdad que no planifique bien ok aquí ¿a dónde voy? vamos por acá ok es una recompensa ¿no? algo bueno peor es nada esta es la parte cuando Leslie salió como idiota me encanta me encanta mil veces mejor que Joseph bueno al menos puedo correr un poquito más ¿no? peor es nada de todo modo me canso pero ¿ya qué? es Sebastián ¿qué se puede hacer? vamos por aquí no hay nada por acá ¿qué es eso? ¡Hell! oh ok ok ya y ahora vamos por acá no hay nada ¿no? bonito bonito nada por aquí nada por allá me tiro me suelto ha ha un poquito yo sí Gracias.